¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Leservaler y les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual jugaremos 10 partidas en Elo y FC, jugando con un deck Montana. Por ahí alguien nos pidió que jugáramos con Montana, Prismo Pixel, nuestro buen amigo Prismo Pixel. Nos pide que juguemos con Montana en Elo y bueno, pues, estoy a sus órdenes. Y bueno, Prismo Pixel nos pidió jugar con Elo, jugar en Elo, mejor dicho, con Montana. Y eso fue en el video anterior de Urban Rivals, que no fue hace mucho tiempo, si lo pueden notar ustedes. Vamos a bajarle un poquito el volumen a esto. Y bueno, esto me lleva a que no he podido grabar cuanto hubiera querido, a pesar de que estamos en esta cuarentena del mal. Ahí va, sí, Wing. Creo que podemos meter a Icaro. Me va a quitar 2 de vida. Yo le quitaría 3. Pero... Tal vez a Octavia, ya que no le reduciríamos mucho. Voy a meter a Octavia. Vamos metiendo a Octavia. Sin Pills, por cierto. Porque... Perfecto. Porque si le echa Pills, bueno, pues es una de las posibles cartas a reducirle. Banky y Seawing. Ahora Banky tiene la confianza. No creo que intente algo así extremo. 8 por 10, 80. Menos 12, 62. No creo que intente algo así súper extremo. Con Banky. Así que... O tal vez sí. 60... Tendrá 48. Vamos con un Pills a Prince Jr. ¿Por qué un Pills? Bueno, pues porque obviamente Prince Jr. puede ganarle a Naiva Banky Collector Full. Siempre olvido que a veces los jugadores hacen lo más obvio. No sé, puede haber factores diversos. En fin, les decía. No he podido subir videos como quisiera en esta cuarentena. No voluntaria. No fue con todas. Se cura 4 de vida y no tendré daños suficientes para vencerlo. A menos que haga Fury. Tengo que hacer Fury con las dos cartas. ¿Podría hacerlo? No lo sé. 5 por 8, 40. Menos 12. Serían 28. Tengo que superar los 28 de ataque con ambas cartas. Además de... Bueno, esa es una... Dos estrellas. Así, por ejemplo, sería con una. Pero en la siguiente ronda. Mientras que Kermin... No puede. Vamos intentando haciendo esto. Vamos intentando haciendo eso. Tomando en cuenta que tal vez no le eche Pills. Excelente. Ahora tiene un más de Pills. Serían 6 por 8, 48. Menos 12. No, no lo puedo ganar. Serían 6 por 8, 48. Por un pil. Por un pil. Porque serían 47. Por un pil. Pero bueno. Les decía. No he podido subir... Tantos videos como hubiera querido. Por una razón muy... Muy extraña. Me la he pasado... Todo el tiempo frente a la computadora. Ustedes saben que doy clases. Soy profesor. Y... Pues en esta época hemos estado... Trabajando en línea. Y es más trabajo que simplemente ir a clases. Además de dar las clases. Tengo que preparar material. Y enviarlo y demás. Y estar al tanto de... Las dudas de los alumnos. Tanto... Que acabo harto de estarse aquí sentado. A la computadora. Bafo LD. Y en mis ratos libres. En lugar de sentarme otra vez a la computadora. Pues no sé. Me pongo a caminar. Me pongo a hacer algo. Pero en fin. Vamos contra Bafo LD. Una carta a la que no le puedo ganar. Bueno. Sí podría ganarle. Creo que... Voy a tratar de... Hacerlo con el bueno de Icaro. A un pil. Porque tal vez vaya sin pills. En efecto. Le hicimos tres daños. Ahora quiero echar a Octavia. El problema es que tiene a Crunchy. Que a un pil. Vamos a echar a Octavia. Crunchy a un pil me va a ganar a Octavia. Pero bueno. Le reduciré algunos daños. Quedándonos. Pues prácticamente iguales. A menos que... Decida echarme a... DJ Corpse en este momento. Que no creo... Que no creo. Va a echarme más bien a Crunchy. No creo que le eche más de un pil. A menos que diga... Oh, sabe lo que va a pasar. Entonces le voy a echar más pills. No. Le voy a echar uno. Así nos quedamos a la par. Ahora hay que vencer a DJ Corpse. Está un poco dudoso. Puedo ganarle a... No, no puedo ganar a Christopher. Con Iris Morana no, al menos. Al menos con la cantidad de pills que tenemos. Echaré a Prince Jr. sin pills. Creo que es la única opción que tengo. Voy a echar a DJ Corpse sin pills. Me va a hacer 7 daños. Y eso va a ser más que suficiente. Ya que se quedó con las pills necesarias. Para quien no le pueda hacer Fury. A 60. No, en efecto. No le podemos hacer. El Fury. Eso es de lo que... De lo que, bueno. No me... No me hace jugar tanto con Montana. Es ese bonus. Creo que le ha pegado menos que a los Hoopers, por ejemplo. A los Hoopers le dan cartas con stats bajísimos. Dependientes de habilidades y demás. ¿Por qué tienen su bonus? El Montana no tanto. Pero aún así, aún seguimos viendo las 5 de poder, las 6 de poder. Y es algo de lo cual... Pues me mantiene alejado de los clanes modificadores de ataque. Pero... Digamos que de los clanes modificados de ataque... Sentinel. Sentinel es de mis favoritos. Simplemente porque no... Tiene buenos diseños, obviamente. Pero también no ha sido tan golpeado en cuanto a stats. Tiene sus cartas de 8 de poder, de 7 de poder, sin ningún problema. No sé por qué di click a Lace. Creo que va a abrir con... O con Klaus. O con el XU Drone. Así que... Yo voy a abrir con el Icaro. Ya que tiene 2 estrellas. No va a abrir con Rekt. Va a abrir con X Drone o con Klaus. Una de las dos. Si me echa Lace, le echará como 3 o 4 Pills. Lo cual no está mal. Si me echa Klaus es para también reducirme a mí. Pero tendrá que echarle más Pills. Porque yo tengo 2 estrellas. Y en efecto, le tiene que echar casi el doble. De hecho no el doble, el triple. Cuádruple Pills. Le echa 5 Pills, es lo que quiero decir. Ahora, ahí va Rekt. Y para Rekt, bueno, como no tenemos... Tal vez puedo ganarle con la Doctora Elisa. Pero voy a aprovechar mis 2 estrellas para tener un poquito más de juicio. Vamos a ver. Tengo 4 de poder. Más 12. 16. Y así en múltiplos de 4. Así que... Básicamente le quito 2 Pills. Que son las 2 que le voy a echar a la Doctora Elisa. Ahí va. Si va con demasiadas, pues se habrá quedado sin Pills. No, en efecto. Lo deja pasar. Son 2 daños. Ahora puede ganarle a L.A.s. 7 por 8 es 56. Así sí. Así que... 2 con Carmine. Probablemente vaya L.A.s Full Fury. No, no fue Fury. Y Xudrone pasó totalmente desapercibido. Ni siquiera lo tomé en cuenta. Pero nos ha ganado. Ya que Xudrone anula nuestra bonificación. No sé por qué no lo tomé en cuenta. Dije... Ah, Xudrone seguramente va sin Pills. Se va a concentrar en los daños que tiene L.A.s. Pero... Al más puro estilo Geist. Engañoso y despiadado. Pues nos ganó. La verdad... El Xudrone... Pasó a segundo plano en mi mente. Como... Ah, tiene 2 daños. Seguramente no lo va a usar jamás. Pero bueno... La carta que... Anula nuestra bonificación. Así que... Pues ya está. Debe echar a Carmine sin Pills. O Carmine. No Carmine. Carmine. Bueno, supongo que también le podemos ir a Carmine. Vamos contra Vortex. Y que quieran apostar a que... Empieza con el Profesor Bronx. O tal vez Predor LD. Puede ser Predor también. Bueno, mi deck no se los mostré. Pero... Pues básicamente es... El que ven... Ustedes en pantalla. Voy a echarle un pila a la Doctora Lisa. Voy a echar a Predator LD. Para anularme esa toxina. Y... O tal vez... Al Profesor Bronx. Para... Bronx... Por cierto. No se pronuncia Bronx. Es... Bronx... Para aniquilar a la Doctora. La Doctora Lisa sin necesidad de... Cuidarse de mi habilidad. Ahí va el Profesor Bronx. Con... Cinco Pills también. El deck no se los mostré, les decía. Pero es un deck. Muy normal, la verdad. No lo veo nada de especial. Vermeer, Abola... En cartas... Pesadas, digamos. De alto poder y daños. Abola, una 7-9. Vermeer, una 8-6. En valor. Y algunos refuerzos de 2 y de 3 estrellas. Básicos para Montana. No juego mucho a Montana. Así que pues... Ahí va T-Gang. Creo que es hora de echar a Carmine. Que no protege su ataque. Así que... Vamos a ver si... Ah, pero protege sus daños. Uh, le echa muchas Pills. Todas prácticamente. Ahora... Predator LD. Nos va a quitar la habilidad, pero... Podemos hacerle Fury a Convermer. Para dejarlo en 7. Así que... 8-8-16. Echarle un Peel. Porque nos anula la habilidad, no el bonus, ¿verdad? Ok. Ok, un Vermeer Fury. Que sí, bueno. Tiene que echarme Predator LD para... Aprovechar un poco su habilidad. Su anular habilidad del adversario. Me echó a T-Gang con muchas Pills. Porque era obvio que no iba a echar a Carmine. Porque... Pues no le podía reducir daños. Entonces tenía que echar a Vermeer o Ábola. Dos cartas que... Bueno, cuyos daños... Eran... Ah... Pues... Necesarios. Para mí. Ah... Por si a Carmine... No voy a decir que fue una jugada... Magistral. Pero le ganamos. Eso sí puedo decir. Ok. Primera victoria... Con este deck Montana. Comenten cuál es su deck Montana. Si comentan el deck, tal vez... Lo utilice. Yo me coloqué las cartas que creí... Útiles. Prince Junior, Octavia, Iris Morana, Carmine. Ok. He visto que los jugadores se colocan. Iris Morana no me agrada tanto. Prefirió a... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, no recuerdo. La 7-5. Valor anular bonificación. Pero... No recuerdo el nombre. Pero... Eh... En serio, me morana. Una 8-6 virtual. Eh... No está mal, supongo. Si fuera menos de poder y daños. Sería genial. Pero bueno. Reductor de daños tengo a Carmine y a Octavia. Ah... Octavia, una bonita carta. No tengo mucho que decir al respecto. Que me ayudará a reducirle los daños a cartas como Amir o Queen. De... De las cuales, bueno. O a las cuales, mejor dicho. Es muy difícil ganarles. Ah... Prince Junior. Digamos que Prince y Oksana se nullifican ambas. Pero... Lo importante aquí es que el mínimo de Oksana es mayor que el de Prince Junior. Así que creo que utilicé las pills para llegar a los 9 del mínimo de Oksana. Lo cual va a obligar a Oksana a utilizar más pills. O bien a las necesarias para quedarse en... A 18... No, en 12, supongo. En 12 de ataque. Que serán... 4 pills. Entonces lo estoy obligando a utilizarle... O meterle 4 pills. No. Le faltó un pill más. Son nada más 3. Contó mal ahí. Belag 881. Que utiliza... El avatar... Más... Bello de la historia. Uno de los mejores diseños de Urban. El de Lingxia. Ah... Tenemos a Carmine. Para... Eh... Reducirle daños a Amir. Y Iris Morana. Para ejecutar a Ashley. A Amir... Creo que es... Eh... Vamos a ver. Ashley... Tendrá 4 de poder. Y yo también. Así que más el bonus. Sí le podemos dar a Ashley. Pero a Amir... Eh... Lo voy a quitar... Lo voy a dejar en... En... 3 daños prácticamente. Aunque haga Fury. Lo voy a dejar en 3 daños. Voy a dejarme en 7 de vida. Y Iris Morana en Fury. Lo voy a dejar en 6. Pero necesito el Fury. Así que... A menos que... Eh... Pues le gane... A Amir. Ah... Así tendrá... 8 de... Ataque. Carmine. Así que ahí va con un pil. El bueno de Carmine. No. Olvidé el... Ultra crecimiento de Amir. Por cierto. Ok. 4. 7 por 4. 28. Y... 4 por 6. 24. Más 12. Vamos haciendo esto. Creo que sí le gano. Aunque... No estoy del todo seguro. Va a quitarme 3 daños. O sea que nada más le vamos a hacer 5. Dejándolo en 6. Si mis cuentas... No me fallan. Si mis clases de primaria... No han fallado. Lo dejamos en 6. Ese fue nuestro quinto... Eh... Nuestro quinto combate... Del día de hoy. Nos hacen falta otros 5. Para abrir esa misteriosa caja del EFC. Y les decía... Comenta sus decks Montana. Que cartas exactamente quieren ver... Eh... Jugadas. Geist Bangers. Una combinación... Que no se ha visto... Desde los tiempos de antaño. Creo que va a abrir o con Rekt. O bien con B-Boy Collector. No sé que tiene B-Boy que los hace abrir con esa carta siempre. Pero... No, ahí va Rekt. Y nos anulará nuestra habilidad. Así que... Eh... Vamos a echarle a Icaro. Que así tiene 10 de ataque. Y Rekt... Bueno, no nos reducirá daños. Tenemos a Vermeer. Eh... Con su poder, digamos. Entonces me entienden. Vamos a meter a la Doctora Elisa. Creo que si meto a la Doctora Elisa va a echarme a XU Drone. Así que echémosla sin Pills. Porque si me echa a la XU Drone seguramente o a B-Boy. En dado caso. Ambas anulan nuestra bonificación. Seguramente tendrá que echarle bastantes Pills. Y la Doctora Elisa no podrá vencer ni a B-Boy ni a XU Drone. En una... En un encuentro igualitario a puras Pills. Ya que bueno, tanto B-Boy... Bueno, B-Boy no tiene su bonificación de más poder. Y la Doctora Elisa tampoco tiene su bonificación. Bueno, sí la tiene, pero... Es copiada por... Ustedes me entienden. Ustedes saben lo que quiero decir. Uf, ahí van los 7 daños de B-Boy. La diferencia ahora es de 5. Eso es importante porque Vermeer es lo que tiene. Así que si entra Vermeer debe de entrar Octavia también. Vamos a ver... Si Lace... Voy a contar con que va a entrar el Lace, pero sin Pills. XU Drone va a entrar con... 7 por 8, 56. Así que necesito nada más echarle 3 Pills a Octavia. Es lo máximo que puedo utilizar. Contra el Lace. No, la hecha full. En esta ocasión la hecha full. Y Vermeer Fury no va a tener daños suficientes. Mi idea era vencer a Lace. Lace le daba un Pills más a XU Drone. Y aún así podría vencerla. Pero en esta ocasión el oponente optó por su derrota. Recupera 2 Pills. Para echarle a Fury. Necesito ganarle. Él recuperaría... ¿Cuántas Pills tenía? Tenía como... ¿7 Pills? Bueno, tenía 6 Pills. Recuperaría... 2 Tercios se recuperaría 4 Pills. ¿4 o 5? No estoy seguro. Le habríamos ganado. Obviamente... Aunque... Nosotros nos habríamos quedado nada más con... En fin. Ya no hagamos cuentas. Ya perdimos igual. Y bueno... No sé. ¿Qué han hecho en estas... Digamos... Vacaciones forzosas? Yo me puse a limpiar toda la casa. En lo que contestaba... Emails y mensajes de los alumnos. Me puse a limpiar todo a fondo y... Crédame que quedó bastante bien. Va contra... Vamos contra Freaks. Y va a abrir... Me parece que va a abrir con... O con Zera o con Liona. Si es que quiere meter... Ese veneno. Y... No estoy seguro que quiera meter ese veneno. Tiene buenos daños. Como para requerir el veneno. Así que... Yo voy a echarle... A una Octavia. Con un Peel para reducirle un poco sus daños. En caso de que entre con muchas Pills. Y sí. Sí entró con muchas para hacer ese veneno. Ahora... Creo que puedo meter a... A Carmine. Ya que su mínimo es muy alto, por cierto. Vamos a meterle... Al bueno de Carmine. En... Leona. Bueno. La desventaja es que su mínimo es 8. Igual que el mínimo de los Montana. Por lo tanto tiene que superar... Ese bonus. Y... De más. Y como le estoy reduciendo daño. Seguramente va a echarme a Zizar. El bueno de Zizar. Para recuperar un Peel. Ahí va Zizar. Y bueno. Esperar a que el veneno haga lo suyo. Bien. 3 daños. Recupera un Peel. Ahora... Podemos dejar pasar... En este momento con Icaro. Y reventarle a Ábola. En la última ronda. Pero bueno. Depende de él. El Zira tiene 10 de poder. Para un total de 80. Si le puedo ganar a Ábola. 80 menos 12. Serían... 68. Y Ábola. Claro que lo puede hacer. Pero... Y bueno. El Iona tiene... 56 más 10. 66 prácticamente. Le puedo ganar más sencillo. A El Iona. Que a Zira. Ahí va. Vamos a contarle a Zira. Un Zera full. 10 por 8. 80. Serían... 80 menos 12. Quedamos que 68. Así que... Icaro... Va a entrar con una. Que sería prácticamente el mínimo. De Iona y de Icaro. Ahí está. Perfectamente bien. Le hacemos dos daños. Uno más. Por la habilidad de Icaro. Y finalmente le reventamos a... Leona. No a Leona. A Ábola. En toda la cara. A Zira. Que serían... 70 más 12. 82. Y él tiene... 10 por 7. 70. Así que... Ya está. Lo vamos a... Dejar en... KO. Lo intentó. Lo intentó. Obviamente... La jugada no era... Meterle a Pyro. En la primera ronda. Con tantas pills. 5 por 3. Tenía 15. No hace falta multiplicar. Por cierto. Pero... Tenía 3 cartas de 5 de daños. Pero un total de 15. Así que no necesitaba realmente el veneno. Solamente... Ganarme con 2 de sus cartas. A mis cartas estratégicas. Por ejemplo, Ábola. Y tal vez a... No sé. A Octavia. En fin. Berserk. Uluwatu. Vamos a abrir con la Doctora Elisa. Va a copiar la bonificación. Y... Con Kaylee. Mmm. Mmm. Así que tengo que tratar de superar. Pero no. No. No voy a poder. Así que... Ah... Echemos a la Doctora Elisa. ¿Sí? No. Es que me va a ganar con Kaylee. Ah... No tiene que meterle pills a Kaylee. Para ganarme. Así que... Echemos a Prince Jr. Que tiene 2 estrellas. Así que tendrá que... Meterle pills a algo. Si mete a Leopold... Bueno... Serán, en dado caso... 4 daños, ¿no? Ahí va a Mojita. La buena de Mojita. Con suficientes pills para un posible Prince Jr. Como con 4 o 5 pills. Pero obviamente que no iba a ser eso. Ehm... Creo que el lado... El lado Berserk es el que debo de aprovecharme. Kaylee sigue siendo muy fuerte. Ah... Conrad... Mmm... Voy a tratar de meterle el Veneno. Pero no voy a hacer el... Bueno, la Toxina. Pero... No voy a... A exagerar. Con las pills. Perfectamente bien. 4 daños. Más 1 de la Toxina. Y le vamos ganando por pills. Ahora... Mmm... Kaylee tiene... 9 por 10. 90. Y nos copiamos la bonificación... Mutuamente. Iris Morana. Uff. Tun, 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 tun. Meterábola con 2. Ja, 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 ja. ¿Por qué con 2? Bueno, porque... Si me echa a Leopold... Sin pills... Pues le ganaría. Pensando que va a bola sin nada. O... Eh... Puede echar a Kaylee full. Para... Vencer a una bola... A... A una bola full. No sé. Este es el clásico... 50-50. Que depende del... Del oponente. En dado caso. Decidir qué es lo que hice. Y ahí va Kaylee full. Eh... Se queda Leopold. No tiene nada que hacer contra Iris Morana. Ahí va Iris Morana full fury. Para un bonito que yo. No tenía que ser el que yo, pero... Eh... Para medio de seguridad. Por favor. Capaz que tiene... Leopold tiene una habilidad secreta llamada... Derrota menos 9 de vida. Ah, ok. Que obviamente... Obviamente... Obviamente no tiene. Eh... Vamos a ver. Nos quedan como un par de combates más. Y vamos contra... Un... Eh... Bangers. Un Bangers. Un Bangers. Directo. Hay que abrir con Vermeer. Ah... Vermeer tiene muchos daños. Mmm... Habría que ganarle a... Tasty Task. Y a Carl. Prácticamente. Sin embargo vamos a bluffear. Porque tiene a Graf. Entonces... Puede que... Lo deje pasar. También tiene a Carl. Al cual le va a meter... Una... No exorbitante. Pero buena cantidad de pills. Y... Aprovechar su habilidad. Ahora... Ah... Ahí viene Graf. Ahí viene el bueno de Graf. Que va a anular nuestra habilidad. Así que... Vamos tratando de meterle 6 daños. Perfecto. Ah... Tenemos que meterle a Carmine. Ah... Para obviamente reducirle daños. Aunque no conté las pills. Creo que Abola no va a poder ganarle... A... A Pearl. Incluso a Tasty Task. A Tasty. Hacemos 3 daños. Pero no vamos a poder ganarle a Pearl. Pearl tiene... 9 de poder. Para un total de 81. De ataque. Ah... Por 9, 81. Y nosotros tenemos así. Más 12. Le ganamos. Quiero decir... Todo fue calculado desde el principio. Por 1 de ataque. Digo... Obviamente le ganábamos. Conté las pills necesarias a la perfección. ¿Qué esperaba? ¿Sabes cuántos combates nos hacen falta... Para abrir esa EFC Box? Nos queda como siempre latino... A un combate... Al final y ya. Vamos al lugar 146. No está mal con un deck Montana... Que jamás se había utilizado en mi vida. Pero vamos a ver... Cómo nos va en la última... En el último combate. Y comenten... Comenten qué otros clanes quieren ver. A estas alturas... Bueno, ya tengo... Cartas de todos los clanes. Así tengo un abanico completo. Me faltarán algunas de las más caras... Y poderosas de cada clan. Pero... Me puedo formar casi cualquier clan. O casi cualquier deck... De casi todo clan. En urban. ¿Qué seguirá para... Para estos videos de urban? Bueno, pues me parece que... Un par de torneos y demás. Quiero jugar con Riots otra vez. Con Frozen. Antes de... Retornar. Re retornar. Me escucharon bien. Con el Geist. Vamos contra... ¿Cómo se llama? Huracán. Huracán Vortex. Tiene al Bengal. En Semievo. Copia daños del adversario. Pues supongo que está bien. Pero... Para dos estrellas. No está mal. No está mal. Vamos a abrir con... Con la Doctora Elisa. Pero... Así. Tal vez me echa a Predator LD. Y me anule la habilidad. Las demás cartas, bueno... Son bastante inútiles. Tiene una venganza, un valor y una confianza. Así que la única que está activada es Predator LD. Así que tiene que echarla sí o sí. No creo que esté muy feliz de haberla usado. Con tantas pills, sobre todo. Ahí va Balikstone. 6. Vamos a poner 36 de ataque, ¿les parece? Ahí va Balikstone. No, mejor dicho, ahí va Prince Junior. En efecto, le atiné exactamente a las pills. Eso es una victoria moral para mí. Recupera algunas, obviamente por su bonus. Pero... Vamos a chearle a Octavia, supongo. Según mis cálculos... Según mis cálculos, tenemos una mercante de pills, mismo poder. Él tiene un más 11 de ataque y yo tengo un menos 12. Así que... Sí le gano con Octavia a cualquiera de sus dos cartas, ¿no? Y no es que el parásito sea... Cancela la modificación de poder y daños. Ahí va el bengal, obviamente, para aprovechar esos daños. De la buena de Octavia. Y creo que hay igualdad de pills, pero mi bonus es mayor. Yo me estoy dejando llevar por la lógica, realmente no he hecho ningún cálculo. Pero tenemos el mismo poder, mismas pills. Mi modificación de ataque es más alta que la de él, por uno. Así que... Pues ya está. ¡Excelente! Bueno, espero han disfrutado del video del día de hoy. Vamos a abrir la EFC Daily Box para ver qué nos dan. Qué bonitas cartas nos entregan. 13 Crypto Coins, 900 Cleans, algunos puntos. Le dan a Anita, una buena carta Rescue. Y a Gina Glitz, una carta no tan buena de los... De los Oopers. ¿Alguna vez la han utilizado? Así como a matar. O simplemente como reductor de daños. Puede ser un buen reductor y por su bonus, digamos, si la echamos con 4 pills, pues podría entrar, pero... En fin. Y Anita, una excelente carta de los Rescue que aún se sigue viendo. Es una 7-6. Prácticamente 3 estrellas, 7-10 en Fury. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Este fue su amigo Lesarolet. Comenten qué más quieren ver en el canal. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Saludos a todos y Natrang se despide de ustedes. Adiós.